Ya estuvo una comparsa de Almería, en este caso, bueno, que ya inscrita desde la capital, está desde Roquetas. Prisionero, prisionero, encerrado como un pajarillo, entre cuerdas vivo prisionero, la campana me mantiene vivo, aunque tenga toda la cara ya mora. ¿Y quién fue el tonto que me dijo que aprendiera? O sea, total, ¿pa' qué parar si miras tú al final la nave a reventar? Que yo me miro y tiene mejor cara, paspadilla recién levantar. Me doy miedo y pa' cormo tú esta ropa, que al negro le van pequeños. Los garzones que me dan. ¡Ah! Ríete conmigo ya, que este combate no pierda, que si no verás tan noche yo a ti te pongo contra la cuerda. El golpe mira si es torpe, que ni queriendo te da, y el que da que es un gallina, manda los golpes por tu ropa. Y el borde mira si es torpe, que el borde mira si es torpe, que si no verás tan noche yo a ti te pongo contra la cuerda. Este está loco perdido y de un centro se ha acabado. O sea, si va una silla porque de altura no va sobrado. También está el mariquita, mira su cara impoluta. Delante no tiene un golpe, pero no veas que le golpe. Lleva por detrás el hijo de puta. Ríete conmigo ya, que este combate no pierda, que si no verás tan noche yo a ti te pongo contra la cuerda. Ríete conmigo ya, que este combate no pierda, a ver si ganamos uno y ya por fin nos vamos de fiesta. Ahora llegan carnavales, y yo aquí conmigo ya, que este combate no pierda, a ver si ganamos uno y ya por fin nos vamos de fiesta. Me pierdo la borracera, lía la gorda, pesado Kiki, es lo que me gusta a mi empebrero. Y yo cantando prisionero, y yo cantando prisionero, y yo cantando prisionero. Ahora entendemos lo del título. Exacto, y comenzaban la presentación con la música de los prisioneros, de la presentación de los prisioneros jugando por aquellos que están encerrados, no en una jaula, sino en ese cuadrilátero. Música de José Aranda, eh, que hablamos siempre de Noli, Suñela, Chapa, pero también tenemos que hablar de José Aranda, que es música, que presentaciones, que es Popurri, compone musicalmente el autor, el compositor de Córdoba. Bueno, pues ahí está esta chiricota que el pasado año, si le maman, no nos perdemos ni una. Exacto, que iban de las comidas de la feria, ¿no? Música de José Aranda, el algodón de azúcar, la patata asada. Son, o representan a la Asociación Cultural de Carnaval, el taratachín de roquetas. Algo raro tiene este concurso, algo que no sé cómo empezar, es como un susurro que te hiela, y casi no te deja ni hablar. Música de José Aranda, porque al pisar, las tablas ya comienzas a sentir, hoy faltan dos copilas para ti. Falsan la copla pura pa' la carrying the river, la que sos lo ha de escuchar. Con cuatro garb texto y con cuatro letras, así que puedas soñar. Y falta esa otra compra personal, más revolucionarias no la habrá. Falta la sal, falta el compás, tan esencial, que no traía la viña y la labura. Y voy a ver la ciudad, leyendas que nadie podrá olvidar, que un homenaje sale barato para Manolo y para Juan Carlos, dos poetas que se dejaron por su vida en el teatro. Y es que en verdad, que no conoce a Cali por su compra, su cadeta y su curaña, que no hay forma más sencilla de agradecerles ahí, que cantando la alfaya, que cantando la alfaya. Particular homenaje a Manolo Santander y a Juan Carlos Arrebón por parte de estos chirigoteros. Cantando la alfaya, rematan ese paso doble. Bueno, ellos son estos particulares boxeadores, pero cada uno con una característica, ¿eh? Tipo muy chirigotero. Exacto. Y el paso doble que empieza con esos acordes, melodías que evocan las películas de Rocky. Al tipo. Bueno, pues este proyecto vuelve a tener la letra y música de José Manuel Gómez Vizcaíno. Vamos con el segundo paso doble. Público, ¿eh? Público disfrutando del combate. Vamos. Maldito gancho de derecha Eres el lugar que cuando vas entrando puedes ver tu propia vida por última vez, pero sentí las lágrimas de mi madre. Público, ¿eh? Que la mar no me apretó y en la mejilla los besos interminables que mi hermano a mí me dio. Público, ¿eh? Pero la vida añade ni a su plan para un cuerpo cansado de luchar. Vengo a entrar a ese lugar. Me he hecho bailar un ángel que en la puerta me esperaba Bendito ángel que a mí con sus dos manos y con un brinjurí Me dio otra vida, me había salvado, y aunque sin magia de sus manos resurría Fue esa experiencia que la vida le había dado Es el doctor que a todo el recorte de un gobierno de mi tierra andalucía Cruzando y doblando turnos sigue adelante ahí Salvándonos la vida, salvándonos la vida Segunda letra de paso donde se canto de derecha Pues sí, solidaridad con todo el colectivo Doctores, doctoras, que a pesar de los recortes están ahí salvando vidas Han comenzado el paso doble, bueno, narrando esa luz al final del túnel Que dicen, ¿no? Que te aparecen incluso esos pasajes de tu vida Segunda participación este año de esta esterigota Desde Roquetas, una esterigota joven, ¿no? Por la edad de sus integrantes Mira, mira, el flamenco Ahí está, ¿eh? En el cinturón de campeones Camarón Tenemos al árbitro también por ahí atrás Sí, lo tenemos al fondo Exacto Y todos, bueno, pues con un tipo diferente Pero con esa nota común de ser boxeadores Vemos a uno gallina y debe ser un cobarde, ¿no? A lo mejor Se ha comprado mi novia un aparato que le suciona Que se lo pone allá abajo Ya no me quiere, se va hasta sola Se lo pone por las noces y cuando vibra no sé qué pasa Que corriendo miro el todo y por si es un guasa ¡Qué buen golpe! Pero a los tres días el aparato empezó a fallar Y mira lo que ha pasado De tanto a tirarse Se le ha quedado la cosa Así como descolgado Y cuando puede cambiarlo No vea a tu vallapota Le dieron el papo en el corte inglés Y la contrataba pasa la boba Yo no sé qué me pasa Que a todas horas en mi cabeza está el rin Sueño yo con el rin Y en mi cuerpo yo noto el rin Ya creo que me estoy obsesionando rin, 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 rin Coño, ¿qué me están llamando? Han puesto un programa Han puesto un programa Que ahora la tele lo está ganando La isla, las tentaciones Que es que lo sigo y estoy flipando Han acudido parejas Pa' confirmar que nos engañaban Y si por poco se tiran hasta que graban ¡Qué buen golpe! Le han puesto un vídeo a un concursante Y salió a correr gritando ¡Estefanía! ¡Estefanía! Eso era una fiera Y empezó a dar cabezazo Así contra una palmera Todo el mundo quería pararlo Y nadie pudo cogerlo Y saltólo y dijo Dejar muchacho Que se está limando los cuernos Yo no sé qué me pasa Que a todas horas en mi cabeza está el rin Sueño yo con el rin En mi cuerpo yo noto el rin Ya creo que me estoy obsesionando Rin, 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 rin ¡Estoño! Que me están llamando Bueno pues este plee primero al Satisfyer Y el segundo en el que nos han dado una lección de eso de la estesfanía Nos han explicado el porqué La Isla de las tentaciones Exacto Programa del 5 ¡Qué buen golpe! Que no voy yo a contar de que va... Porque ya lo han contado ellos en el cumplea, ¿verdad? Claro, nosotros estamos aquí para, bueno, narrar, poner en valor lo que están interpretando las agrupaciones. Y en este caso ellos han tirado de dos temas que están apareciendo en muchos repertorios. Por mucho que me gaste, no me duran los empastes. Y claro, es que estos pobres no ganan para dentista. Tanto combate... Pues claro, es lo que tiene. Chirigota de roquetas con muchos motivos chirigoteros en el tipo. Esa escenografía de Dilo, que lo vemos ahí escrito, ¿no? En ese ring. Sí, subidos en alto, como los prisioneros que estaban en esa jaula. Ellos están en un ring. Lo digo porque han comenzado con la melodía en la presentación de esa comparsa. Bueno, tenemos ahí el banquillo, ¿no? De suplentes para las rotaciones. Hola, soy el brecha. A ver, jurado. Cuidado con los puntos. Yo te meto en el salado de Nibia. Que te noque. Cuidao, 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 cuidao. Que te metes. Cuidao, 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 cuidao. ¡Plaja, placa! Que mire que yo, que mire que yo soy muy loco, ¿eh? Que yo me como las pastillas perrocentes sin agua ni nada. Y a ti, a ver, ¿qué te pasa, eh? ¡Mazapán! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mazapán! Un, dos, tres, ¡está listo! Como los mientes, voy al gimnasio, mi entrenador más. Y yo que estoy más gordo, más puesto a dieta, de proteínas. Paso más hambre que el tamago, si no un sordo. ¿Qué? Tengo un lobaco y se llama Manuel. Siempre me viene a pegar. ¡Qué dolor, qué dolor! Con los golpes al mismo lado. ¡Qué dolor, qué dolor! Un día a mí me va a matar. ¡Qué dolor, qué dolor! Tengo el pecho reventado, aunque le ponga la cara. Siempre va al mismo lado. Y como los alcerados, ya le canto así. No rompas más, mi pobre esternón. Lo harás, mis pedazos quieren los. Aquí pa' los combates, contratan a pibones. Pedazos de azafadas, o los pelos de colores. Un día vino una que eso era pa' dudarlo. ¿Por qué tenía más piernas que Roberto Carlos? Que el tono era más perla, ya sabía que dan bobao. Y dijo, éstano, señores, como el bollicao. ¡Ramón! Lo que llevaba aquí no es bello. Ya te lo dije a ti, Ramón. Esa tenía escondido. Ahí debajo un pístolo. Pístolo, pístolo, pístolo. Pístolo, pístolo, pístolo. El sábado de noche, aquí como siempre hay un combate. Al moreno se espera y otra vez vuelve a llegar tarde. Tienen un hobby nuevo, no sé cuál es. Nadie aquí lo sabe. Y deben andar cerca, ya se respira. Se nota en el aire. El moreno baila. Si va a sinus Baby. Tienes unara. Ya se nota y no se aplica. la mano es porque cuando el árbitro lo va a coger, nunca le encuentra la mano. En la pelea me llevo los balizones, hoy en el río de la cigarril, seguimos ratones, a mi asalte y a besa, que hago el botón, el chico es que pasa con los comades que me te dan, por eso por mi nunca nadie quiere dar, no te preocupes que esto ya se va a arreglar, y nada a mi me va a doler porque a mi me gusta la mercromina, dame más mercromina y si se gasta la mercromina, tengo la cristalmina, cuando este ring ya se queda vacío, sale de su espondite y dice, y es que nada más que ve en la sombra de una banda, aunque este a veinte metros es verlo venir y este ya se ha hecho caca, y es que nunca se acerca, cuando está voceando, que siempre va más atrás, lo llaman Michael Jarson. Cuando terminamos el combate, nos vamos a celebrar, como de fiesta en la biblioteca, empezamos a bailar, pero este se hace el chulo, dice que el alcohol no le afecta a nada, él es un malo de verdad, él no va a dar el cante, pero después de diez copas, seis churritos y dos bolillas al pan, creo que le están pegando a aceptar, porque se le escuchaba. Me llamo Cristina, 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 se llama Cristina. Tú quieres que te enseñemos, como nosotros entrenamos, que si tú quieres que te enseñemos, como nosotros entrenamos, el borracho y el fumega, siempre cogen aliciao, y entre el whisky y los chiquillos, fíjate el pobre chiquillo, que ya va entero morao, y hasta el viejo y el chiquito, mira tú que sintonía, tanto loco el pa' compás, y el gitano al escuchar, y la carta tiene ya, no sea por bulería, hay que mirarlo, con su veneno, es un vacío, no sea por hureca. ¡Vira! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Hold run your mind! ¡Hold run your mind! ¡Hold run your mind! ¡Hold run your mind!